Pues bienvenidos mis queridísimos porrusaldos y porrusaldas, bienvenidos un día más a mi canal y tener pareja es un arma de doble filo, porque tú a tu pareja puedes hacerle ver mojones, truños como puños pero entonces llegará la venganza y es que te hagan ver películas como cualquiera menos tú la nueva película de Glenn Powell y Sidney Sweeney que no deja de ser una semi adaptación de mucho ruido y pocas nueces que si esto lo llega a ver William Shakespeare les da de collejas mientras se retuerce en su tumba una peli que se ha estrenado este fin de semana y que yo como buen idiota y buen masoca he podido ver así que haré mi crítica review sinuosa porque no me queda otra así que no me enrollo mucho más y que entre la intro pero antes de empezar el vídeo y como siempre dejadme deciros varias cositas si tú tienes cara almorrana, cara al cachofa, cara lechugina suscríbete a este canal porque en este canal regalamos sexualidad extrema y no lo digo yo, lo dicen los científicos de la ciencia que en 28.300 millones de personas que se suscriben en este canal son mucho más sexys y si no te doy las cuentas porque dices como puede ser posible que en 28.000 millones él solo tiene 3.200 suscriptores eso es porque eres de letras, eres tonto, tonta o tontique y además no entiendes el sarcasmo pero si te suscribes inmediatamente a este canal recibes en exclusiva un precioso y preciado besito en el culito y ahora hablemos de Cualquiera menos tú una película dirigida por un tal Will Gluck que en su filmografía tiene películas como Peter Rabbit y Rumores y Mentiras como veis una filmografía totalmente coherente que por cierto, Rumores y Mentiras ya se basaba en la Letra Escarlata que era una adaptación de un libro y aquí hace exactamente lo mismo con Mucho Ruido y Pocas Nueces de William Shakespeare que bueno, el pobrecito mío tiene que estar revolviéndose en su tumba y vomitando en sus gallumbos porque madre mía lo que han hecho con su novela y el caso es que tenemos una película romántica que ya sabemos cómo empieza y cómo acaba porque es cliché hasta decir basta eso sí, a tu abuela Paki y a tu tía Manuela que están solteras desde que nacieron es una peli que van a aplaudir con las nalgas te lo dejo así de claro y es que en la película nos cuentan la historia de Ben y Bea totalmente igual como se llaman en el libro de William Shakespeare que se conocen un día en una situación un tanto rocambolesca porque ella quiere ir al baño en un bar no le dejan hasta que tenga una consumición aparece nuestro Adonis y dice yo te invito y ya te voy diciendo que esto en la vida real lo que tendría sería una denuncia por acoso pero vamos, como Hollywood, pues bueno, pues se gusta van a hacer el mambo-jambo pero ella se levanta al día siguiente sin haber fornicado a él le parece regulero ella vuelve para que le den lo suyo pero él dice que no me gusta porque es un desastre y ella despechada y él también es un despechado de la vida pues se enfadan y van a fingir en la boda de dos chicas que se gustan mucho porque esto es Hollywood y el guión lo dice así y una cosa que te das cuenta nada más empezar la película es que los protagonistas como son extremadamente guapos no van a ser tratados como seres humanos van a ser tratados como cachos de carne con ojos porque vaya tela, cada dos por tres están semidesnudos y dices tú, pero bueno, pero esto que ha pasado también ocurre con otros personajes esto que voy a contar es cierto hay un personaje que se empieza a desnudar va a la ducha, coge la polonga y dice mira, un oso hormiguero en primer plano nunca he tenido una polla tan cerca en mi vida y esto ha sido gracias a la película y es que por momentos parece que estoy viendo una peli erótica porque os voy a decir una cosa el polvazo que se echan el protagonista y ella joder, es que 50 sombras de Grey llora porque no llega ni a 1% de lo erótico que puede resultar esto es increíble y ya sabéis cómo va la historia, ¿no? vamos a fingir que nos queremos mucho pero en realidad nos odiamos y conforme pasan los días y tienen que convivir juntos pues va a surgir la llama del amor y tendremos situaciones supuestamente cómicas yo tengo que decir que me reí en una y luego fui a arrancarme las uñas de los pies con un alicate porque me sentía totalmente culpable pero os puedo decir que la sala del cine no se rió nadie de hecho me sentía, no sé, raro por haberme reído en una broma de las 85.000 que tiene la película y que no hacen gracia es una peli, aparte, extremadamente cliché o sea, tú ya sabes cómo empieza ya sabes cómo acaba hay momentos que rozan la vergüenza ajena que yo no sé cómo dieron luz verde a esto si te soy sincero, no lo comprendo y la verdad es que en los secundarios de la película tenemos a gente como Brian Brown que aquellos que amamos el cine de los 80 salía en aquella película de efectos mortales que estaba chulísima aquí en un papel de tonto del pueblo porque el pobrecito, él lo intenta pero da bastante vergüencita ajena luego hay un tío que literalmente, esto no es mentira y lo podéis mirar, se llama Gata no me pidáis explicaciones yo no he pedido que lo llamen así que es otro secundario cómico que supuestamente hace gracia pero no hace gracia y tenemos a Dermon Mulroney que ya sabéis, es el mítico encantador chico de las pelis románticas de los 90 como padre de la protagonista que también da bastante vergüencita ajena yo no esperaba nada de la película pero tampoco esperaba que me quitase años de vida la verdad es que como comedia flaquea y como romántica también como peli donde hay domingos y domingas vamos, de 10, es increíble a ver, y tampoco quiero ser malo con la película la verdad es que en la peli no es un truño como un puño sí que es cierto, a ver, que es muy mala es una peli con un montón de clichés de películas románticas mucho mejores y que ya hemos visto antes pero hay que reconocerle una cosa quizás los peores títulos de crédito jamás visto en la historia la verdad, los créditos finales son para romper a llorar quieren generarte una buena sensación y lo que te creen son depresión quieren generarte una buena sensación y solo crean estupor yo estaba viendo los créditos finales miraba a mi alrededor y la gente se estaba plantando fuego para no ver más en serio gente random que no sé si son tomas falsas si no lo son gente cantándose en pelotas otro debajo del agua otra mientras se le quema el pelo yo estaba flipando mientras todos cantaban terrible terrible te lo digo Dios mío es que quiero que me haga una lobotomía para olvidarlos y ya estaría se ha consumado la venganza de Lady Hallen sabe que yo le hago ver truños como puños y ella se ha vengado pues diciendo que veamos esta película así que si te ha gustado el vídeo dadse un like que yo lo vea os suscribís por favor para llegar a alguna cifra en concreto y ya está aquí vuestra nuestra canciller la perpetradora de que yo haya sufrido como nunca y que va a despedir ella y darle la nota como solo sabe hacerlo vamos a ponerle un 4 un 4 en tu culo vamos a dejarlo vamos a dejarlo así que despide el vídeo como solo tú sabes hacerlo siempre sexys nunca insexys y nos vemos en el siguiente vídeo adiós